En exclusiva, Televisa Espectáculos estuvo presente en el pizarraso de Soy tu dueña, título oficial del melodrama protagonizado por Lucero y Fernando Colunga. Ya tengo dueña entonces. Buscan varias opciones, ven que es lo que le puede ir mejor a la historia, como se está ofreciendo la historia, y creo que si lo escogió Nick, y si lo escogió la producción y lo escogieron ellos, es una buena opción. El actor, luciendo un look más juvenil, grabó por primera vez en la hacienda Montesinos, la cual pertenece a su personaje de José Miguel, y estuvo acompañado por el actor José Carlos Ruiz. Es una riqueza extra que se le da al espectador, no nada más la historia, sino aderezada con este entorno que es tan bello, son piedras que hablan, que tienen una historia. Son locaciones que están lejos, como tú bien dices, pero creo que siempre las trenovelas, algo que ofrecen para el público, tanto de México como para el extranjero, es que vean la belleza que hay aquí, cómo hay cultura, cómo hay desarrollo, cómo hay ganas de salir adelante. Hidalgo fue el estado elegido por la producción de Nicandro Díaz para desarrollar la historia. Colunga se mantuvo atento a las indicaciones del director, y sonriente con sus compañeros de trabajo. Ya llegué a mi hacienda, si está como me la habían platicado, hay mucho trabajo que hacer, pero bueno, pues vamos a darle para levantarle. Y no es nervioso, sino agradecido, como se siente ante los premios TV y novelas, en donde está nominado como mejor actor por Mañanes para Siempre. Estoy agradecido con el público, con el público que más que una nominación me ha dado trabajo, que me ha mantenido durante más de 20 años en este negocio. Yo, independientemente de unos premios, con que el público yo sepa que ahí está y que siguen mi trabajo, yo con eso estoy premiado desde antes. Estamos en las tierras de Don Federico, y aunque usted no lo crea, estas lindas rececitas son muy importantes en la historia, uy. Luego de que a Valentina Alonso le pone los... Y se estuvo... A la prima, la historia cambia y se transporta de la ciudad al campo. Ahí estuvimos, en Huichapan, Hidalgo. Que de ahí salieron los aztecas, o por lo menos ahí convivieron. Es un lugar que quiere decir lugar de serpientes, ¿cómo la ves? Y todo esto es mío, mi alrededor. ¿Hasta donde me alcanza la vista? A los 360 grados, así, alrededor. A los 360 grados, aunque sea una parcelita, ¿no? Sí, como no. Por estas tierras se dio un viejo romance. Y pues también tuve un viejo amor por estas tierras. Ah, por eso su esposa está dando sus malgadas, porque usted es infiel en la telenovela. Sí, ¿de qué esposa me hablas? La telenovela, ¡ay, óigame, qué bárbaro! No, sí, se supone que estuve enamorado de la señora Silvia Pinal. Gracias a que las vacas entran a las tierras montesinos, la dueña caerá en estos lindos brazos. A su vez, el villano capataz de la hacienda caerá rendido ante ella. Se avienta sus clavados y es el terror de las mujeres, hay de todos los alrededores. Y el toque especial de primeros actores como José Carlos Ruiz. Cuando oigan que tocan a su puerta, no digan quién, digan es la dueña, es usted. Ay, sí lo sabré yo. Ok, muchas gracias, seguimos de nuevo, soy Bárbara Barquín. En la cámara, Daniel Velarde, creo que se fue por allá con las vacas. Bye, bye. Se aproximan la fuerza, valentía, sensualidad, ambición, obsesión, a Univisión. En el espectacular regreso de Fernando Colunga, Gaby Spanik, David Zeta y Lucero. En una historia que seducirá a tus cinco sentidos. Soy tu dueña, próximamente.